Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 389 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sujal, ella entra a la habitación de Canaan quien se siente desesperada ya que sus planes han fracasado, Sujal le dice llena de ira, vas a pagar por esto, ¿me has escuchado? De repente hemos vuelto a esta mansión, Seher no dio ninguna explicación, me aseguraste que tú eres el único remedio para el estado de salud de Yaman, estabas diciendo que se arrodillarían ante ti. Canaan le responde, en cualquier momento lo harán, si ya no puede ser el donante porque tiene problemas mentales, es obvio que Yaman no me quiere, pero estoy segura de que Seher está tratando de convencerlo, ¿no viste cómo me miraba mientras salía de la habitación del médico? Porque soy la única que puede salvar a Yaman, tarde o temprano se arrodillarán ante mí. Sujal le responde, no esperaré, tú tampoco esperarás. El médico de Yaman llegará pronto y te ofrecerás diciendo que puedes dar tu vida por tu hijo, ¿me estás escuchando? Canaan le responde en contra de su voluntad, está bien. Por otro lado, Seher entra a la habitación de Yaman y le dice, hable con el médico y dado que nuestros tipos de sangre son diferentes, no puedo ser tu donante. Si ya tampoco es apropiado por su enfermedad. Yaman le responde, ya lo sé, el doctor me dijo tanto la anomalía en mi sistema de venas como el tiempo que me queda. Seher le responde, por eso vamos a hacer una lista, escribirás en esta libreta todos los nombres de tus familiares que recuerdes. Yaman le responde, no conozco a nadie de la familia de mi mamá y de mi padre, no los recuerdo completamente, eso es todo. Seher le responde, debe haber, tal vez no lo recuerdes ahora mismo, pero lo sé, lo siento. Si no los recuerdas ahora, entonces deberías pensar más. Por mi parte haré mi mejor esfuerzo, si es necesario, llamaré a las oficinas de registro de cada ciudad. Nedim también me ayudará. Pase lo que pase, encontraremos a ese donante, no hay otra opción, ¿me entiendes? Yaman le responde, pelear del mismo lado contigo es bueno, Seher Kirimli. Entretanto a Semra le han dado de alta y llega a casa con Duyuu. Ella se va a la habitación de Duyuu a buscar una manta y de repente encuentra una camisa de Ali tirada en el piso. Semra se llena de ira y se dice, me estás mintiendo Duyuu, ese hombre no puede ser solo tu amigo, esto me demuestra que ese tipo se ha quedado en tu habitación. Semra se va rápidamente para la cocina y le pregunta a Duyuu muy molesta, ¿qué significa esto? ¿Por qué estaba la camisa de un hombre en tu habitación? ¿Es de Ali? Duyuu le responde muy desconcertada, sí, es de él. Semra le pregunta sarcásticamente, ¿no me habías dicho que eran amigos? Eres una mentirosa. Duyuu le responde, no es lo que estás pensando mamá. Semra le da una fuerte bofetada mientras le grita, eres una desvergonzada, inmoral. Duyuu le responde, suficiente mamá, no hice nada malo, estoy cansada de tu odio, estoy agotada, desearía haber desaparecido en lugar de Yasemin, además desearía morirme. Semra le pide que levante su cabeza y luego le dice, desearía que no existieras, no puedo tolerarte más, estás exhausta y yo también, ya no puedo vivir contigo, me voy de esta casa. Semra coge sus maletas y se va de la casa mientras le pide a Duyuu que no la siga y Duyuu solo se queda llorando. Minutos después, Seher se pone en contacto con varios familiares lejanos de Yaman, pero desafortunadamente algunos de ellos no son compatibles con el tipo de sangre y solo uno de ellos podría ser el donante, pero se niega a someterse a esa cirugía. Luego de un momento llega Nedim y le entrega a Seher otra lista de familiares de Yaman hasta la cuarta generación. Seher le agradece mucho por toda su ayuda y sigue contactando a cada uno de ellos. En ese momento, Kanan se acerca a la puerta del despacho y se queda escuchando sus conversaciones. Luego de un momento se dice, incluso si puedes encontrar algún pariente compatible, no será fácil que alguno de ellos acepte donar un hígado. ¿Quién haría eso? Solo una madre generosa como yo puedo hacer eso. Yaman se da cuenta que Seher no ha parado de llamar a sus familiares y le pide que descanse un poco con él. No has parado desde que llegamos del hospital, te estás encargando de todo. Seher le responde, no te preocupes, estoy bien. Yaman le contesta, debo admitirte algo. Seher le pregunta, ¿qué me escondiste esta vez? Yaman le responde, soy consciente de que a veces tomo las peores decisiones del mundo, como ocultarte mi enfermedad, porque compartir un problema contigo es un sentimiento tan bueno como compartir la felicidad contigo. Seher se conmueve mucho al escucharlo y en ese momento los interrumpe Jenger. Él les dice que el médico acaba de llegar y quiere verlos. Luego de un momento el doctor termina de tomarle las muestras de sangre a Yaman y le pregunta a Seher, ¿has encontrado a un donante? Seher le responde muy afligida, todavía no, pero seguimos buscando, lo encontraremos. En ese momento se acercan Jenger, Adalet, Neslihan y el jardinero. Y Jenger le dice, nos tienes a nosotros, estamos listos para ser donantes, queremos saber los requisitos. Neslihan le responde, estamos listos para hacer lo que sea necesario. Seher les responde muy conmovida, muchas gracias a todos ustedes, me han empoderado, pero desafortunadamente no hay nada que puedan hacer, el donante que buscamos tiene que ser un familiar. En ese momento Kanan baja las escaleras y les dice, me tiene a mí, soy su madre, yo puedo ser la donante y darle mi hígado a mi hijo, puedo hacer lo que sea necesario para mantenerlo con vida. El doctor le responde, no puedes ser la donante señora Kanan. Kanan le pregunta muy desconcertada, ¿por qué? ¿Yaman no lo quiere? El doctor le responde, es imposible que usted sea el donante, ya que es un paciente con cáncer, una cirugía tan seria podría ser fatal para usted. Kanan le responde, no me importan los riesgos, solo quiero que mi hijo esté bien, puedo darle mi vida a mi hijo. El doctor le responde, es imposible, hay una posibilidad muy grande de que su cáncer haya hecho metástasis en sus hígados, no puedo arriesgar tu vida ni la del señor Yaman. El doctor se despide y Kanan se queda sin palabras. Suhal sale detrás de Kanan y trata de alcanzarla, pero ella se va rápidamente para su habitación y se encierra en ella. Suhal golpea fuertemente la puerta varias veces, pero Kanan se niega a abrirle. Suhal desiste para no llamar la atención y se dice, sigue huyendo, a ver cuánto te dura, pero te haré pagar, como no pudiste pensar en eso. Eres una mujer estúpida, tus mentiras se caerán por su propio peso. La única verdad aquí es que tú eres la culpable de que la vida de Yaman esté al borde de la muerte. Kanan se siente muy desesperada y se pregunta una y otra vez, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. El capítulo termina con Neslihan. Ella se siente profundamente triste por el estado de Yaman y le dice a su tía Dalet, no podemos hacer nada por el señor Yaman. En ese momento Yusuf se da cuenta de que están hablando del estado de salud de su tío y le da curiosidad. A Dalet le responde a Neslihan, no te rindas tan rápidamente mi niña, encontraremos un remedio. Neslihan le contesta, ¿no escuchaste lo que dijo el doctor? Debe ser un familiar. ¿Qué pariente podría darle un pedazo de su hígado? El señor Yaman necesita un milagro para estar bien, además le queda muy poco tiempo. Yusuf se pregunta, ¿es decir que mi tío estará bien si se hace un milagro? Y se va rápidamente de la cocina sin que nadie se haya dado cuenta de que estuvo allí. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.